Bueno, para finalizar nuestro concierto, vamos a tocar por ustedes música mexicana. To the end of this concert, we're going to play to you music from Mexico. Vamos a tocar un son, una canción popular que se llama El Cascabel. It's a song, it's called El Cascabel. Esperamos que lo disfruten. We hope you enjoy it and thank you for coming. El Cascabel 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 El Cascabel